Este 2 de marzo es miércoles de ceniza, con ello de inicio la cuaresma, en las iglesias de la ciudad de La Paz se ofició misa en diversos horarios para esta celebración, con la imposición de ceniza, el padre Juan Gómez Esqueda, vocero de la diócesis de La Paz, habló de esta celebración. Algo que nos debe hacer sensibles, que no perdamos la capacidad de asombro ante la violencia que se vive en nuestro pueblo mexicano todos los días, en la misma sociedad, pero empezando por los propios ciudadanos. ¿Cuál sería este llamado a la ciudadanía en especial en este día? Creo que es el trabajar juntos en la construcción de una nueva sociedad. Algunos días no estamos tan mal, ¿por qué? Porque en otros lados es tan peor. El tejido social poco a poco se va destruyendo y eso no empieza, diríamos, en lo global, comienza desde lo particular. Y todos y cada uno somos como ese ladrillo que es parte de toda la construcción. Nos tratemos de sanear nuestra mente, nuestro corazón, de vivir en paz, en armonía dentro de nosotros, porque es lo que transmitimos y en muchos casos, como es en la familia, pues es lo que se siembra, lo que se va heredando en los hijos. En esta ocasión se entregaron a las personas que asisten a la misa una bolsita de ceniza y con ello un documento para que en familia se realice esta celebración y la imposición de ceniza.